Muy buenos días a la comunidad, al departamento del Casanar, en especial a más de 25.000 personas en condición de discapacidad y en este caso hago referencia directamente al proyecto de ordenanza que radicó el diputado Carlos Fray Mejía el día 20 de enero del año 2020 para el tema relacionado de las disposiciones de implementación de intérpretes y de guía de intérpretes de las personas sordas y para las personas visuales en el departamento del Casanar, que son un promedio de 3.500 que existen en el momento. ¿Qué ha pasado con este proyecto? ¿Qué buscan ustedes en la Asamblea de Departamento? Este proyecto fue presentado por el diputado Carlos Fray Mejía, posterior a ello se dilató el proceso. Adicional a eso tengo entendido de que otro diputado, en este caso George Cortés, que es el presidente de la Asamblea, lo presentó nuevamente. Lo que tenemos en este momento de extraoficial, la población en condición de discapacidad y por eso estamos hoy acá, es que ayer 25 de febrero el proyecto se archivó, pero se archivó de manera irregular, teniendo en cuenta que existe un reglamento interno en la Asamblea del Departamento, en el artículo 117 y 98 de este reglamento, habla de que para que se pueda archivar un proyecto de ordenanza en el Departamento de Canarias debe surtir tres debates en sesión, en plenaria de la Asamblea del Departamento y que pues obviamente estén de acuerdo las mayorías. En este caso se obvió ese tema, el diputado George Cortés, Olfan Boca Negra, votaron positivamente para archivar el proceso, hubo una excepción del diputado Tamayo, que dijo que no, que él no estaba de acuerdo que se archivara, y por eso hoy la población en condición de discapacidad del Departamento del Casanare va exactamente a la población sorda y visual, estamos hoy acá en forma de manifestación, toda vez que existe una reglamentación del orden nacional, yo quisiera dejar claro lo siguiente, a nivel nacional legisla el Congreso de la República y es para todo el territorio nacional, a nivel departamental la parte legislativa son las ordenanzas, y en este caso la ordenanza aplica para el Departamento del Casanare para reglamentar en este caso la ley que ya existe que es la 982 en sus artículos 13 y 16, esta ley dice que se deben presentar intérpretes en los medios de televisión donde haya conglomeración, pero pues obviamente necesitamos que se reglamente aquí en el Departamento del Casanare por intermedio una ordenanza y eso es lo que queremos, no aceptamos, y yo sí soy muy respetuoso con la Comisión Quinta de la Asamblea del Departamento, para que en este caso no veamos el tinte político, en este caso nosotros somos ajenos a ese tema, y de una u otra manera hay personas que se creen dolientes de la población con discapacidad, pero en el momento que lo necesitamos nos dan la espalda, y eso es lo que estamos percibiendo hoy en el caso más exactamente de la Comisión Quinta. ¿Por cuánto estaba este proyecto? Este proyecto no vale nada, simplemente es una ordenanza que regula el tema de los intérpretes para que allí en un hospital, por ejemplo el hospital de la Orinoquía de Oros, la persona sorda tenga un guía de intérprete, eso es lo único, para que cuando llegue allí a Capresoca, la persona no quede por ahí abandonada afuera y no lo atiendan, para que la persona, un alcalde o el alcalde de cualquier municipio de Casanare, o el gobernador haga una reunión en un parque y que sea de obligatoriedad que allí esté un guía de intérprete, eso es lo que estamos pidiendo. Y se pidió una certificación, digamos, del gasto de esta ordenanza, y al parecer no tiene ningún precio, entonces lo único que se necesita es tener la voluntad, y le hacemos el llamado de una vez a los 11 diputados del departamento del Casanare, a la Comisión Quinta, que se coloque la mano en el corazón, y que no piensen con sentimiento, sino con razón, ¿sí? Eso es lo que queremos. Que en este caso se acabó la política, eso ya pasó el 27 de octubre, y que simplemente necesitamos es que tratemos en lo posible de hacer las cosas positivamente en pro y en beneficio de la población inconsciente y discapacidad del departamento, porque se habla mucho de la inclusión. Bueno, hace poco, en el 2019, a finales del 2019, se aprobó el tema relacionado con la población en condición de discapacidad que en este momento, la política pública del departamento, que es la 023, que el ponente es el presidente actual de la Asamblea del Departamento, y obviamente ahí se tuvo en cuenta muchas cosas. Pero así como se tenían en cuenta allí, también yo sé que esa ordenanza salió un poco fallida, diría yo, porque pues no tiene recursos. A esa sí le necesitamos que le apliquen recursos, porque allí se va a manejar todo el tema de la inclusión en el departamento de Canarias. Nosotros no podemos, para unas cosas, decir que sí, para otras que no le conviene decir que no, y obviamente tampoco podemos decir que somos dolientes de una población cuando le necesitamos le damos la espalda. El llamado más exactamente es a la Comisión Quinta para que reflexione, para que hagamos las cosas de la mejor manera, y que nuevamente los invito a decirles que están poniendo en riesgo un promedio de 3.500 personas sordas y visuales en el departamento de Canarias. Actualmente, ¿con cuántos intérpretes cuenta el departamento de Canarias? Supera los 3.500. La cifra oficial no está, porque hay un, de pronto desde el 2005, si no estoy mal, 2015, no se ha vuelto a ser una caracterización, pero en estos momentos, nosotros que conocemos la población de primera mano que hemos estado trabajando a nivel departamental, pues obviamente sabemos que supera los 3.500 y que estas personas han sufrido toda la consecuencia que ya usted se imagina porque no tienen una ordenanza aquí en el departamento de Canarias que le dé cumplimiento a la norma y que obligue a los alcaldes, a los diputados, al gobernador, que obligue a todas las entidades del Estado para que se le dé cumplimiento. Y esas personas llegan, por ejemplo, al hospital, que le duele, pero ellos no pueden hablar, obviamente no pueden manifestarle, por eso lo estamos haciendo nosotros. ¿Pero intérpretes cuántos que estén, puedan ayudar a, estén capacitados y puedan ayudar a estas personas en esta condición? En estos momentos hay dos colegios de Casanare que existen intérpretes, uno de ellos es el Braulio González de Yopal, ¿sí? Y otro colegio, pero pues la verdad, es muy poco, es muy poco para la demanda de esta cantidad de personas que existen en el departamento de Casanare y pues un poco preocupado, hoy estamos tristes debido a que las personas de pronto ni siquiera tienen en cuenta la población con discapacidad para tomar estas decisiones tan importantes y sí nos tuvieron en cuenta en épocas electorales, pero en estos momentos un poco alejados de la realidad y preocupados por lo que ocurrió.